La vida nos está en lo atrás Yo no sé si tú sabrías ¿Qué será de ti? La vida nos está en lo atrás No sé si gusto más de ti O más de ti Ven que estás en mi amor Que hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? O menos que el tiempo corre y nos separa ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? O menos que el tiempo corre y nos separa